El cosmos es todo lo que ha existido, existe o existirá. Nosotros, como especie humana, joven, curiosa y valiente, nos hemos atrevido a cuestionar los entresijos de su existencia. Hemos observado su inmensidad y algunos de sus secretos por muy lejos que estuvieran. Hemos visto estrellas, galaxias, nebulosas e incluso agujeros negros. Pero gran parte de la materia, por muy grande que sea, tiene un sello de identidad. Es una pieza fundamental y sin ella ni el cosmos ni nuestra propia existencia tendrían sentido. Tan importante es mirar a las estrellas como mirar a los átomos. Porque el tamaño importa. Hoy os voy a contar qué es la microscopía electrónica y cómo gracias a ella podemos caracterizar átomos. Para empezar, os voy a contar cómo funciona un microscopio óptico, que es el microscopio que todos conocemos. La luz que emana de la base, que es esta de aquí, se condensa en una lente de Condenser Lens y es enviada a la muestra que queremos observar. La luz atraviesa la muestra y llega a otra lente, The Objective Lens, que hace converger los rayos de luz proyectando una imagen secundaria invertida del objeto que estamos analizando. La luz llega a una última lente, The Eye Piece Lens, que la invierte otra vez para que podamos ver la imagen correctamente. Así podemos ver con nuestros propios ojos el objeto que estamos analizando. Pero el microscopio óptico es limitado. ¿Por qué? Pues es por la resolución. Llamamos resolución a la mínima distancia a la que podemos distinguir dos puntos en nuestra imagen. Le vamos a llamar R. Y este valor R, este valor de resolución, queremos que sea cuán más pequeño mejor, ya que si tenemos una imagen y esa R, ese valor más pequeño que podemos distinguir, es de 2 nanómetros, vamos a tener una resolución muchísimo mejor que si fuera 2 centímetros. Sé que es un poco contraintuitivo, pero cuando decimos que algo tiene alta resolución, significa que ese valor de la resolución en realidad es bajo. ¿Y de qué depende ese valor de resolución? Pues depende de la longitud de onda de la luz que estamos usando. La luz es una onda que se propaga en el espacio, y como tal, tiene una longitud de onda, que es la distancia entre dos puntos equivalentes. En este caso, dos máximos, pero da lo mismo. Pues resulta que la resolución, la R, esta que queremos que sea cuán más baja mejor, es directamente proporcional a la longitud de onda. Y por lo tanto, si tenemos una longitud de onda pequeña, vamos a tener una R pequeña. Hay un espectro entero de ondas con diferentes longitudes de onda y, por lo tanto, frecuencias. Es el espectro electromagnético. Nosotros, con el microscopio óptico, estamos usando la luz visible, que tiene una longitud de onda de entre 750 nanómetros a 400 nanómetros. Hay ondas con longitudes de onda enormes, como las ondas de radio, y ondas con longitudes de onda muy, muy pequeñas, como por ejemplo los rayos gamma. Cuanto más pequeña sea la longitud de onda, más energética será la radiación, y por eso son tan peligrosos los rayos gamma. Las ondas del espectro electromagnético, que son neutras, como los rayos X, los rayos gamma, la luz visible, las ondas de radio, se pueden usar para caracterizar muchísimas cosas. Pero nosotros, en microscopía electrónica, no usamos ondas electromagnéticas, usamos electrones. Los electrones no son una radiación electromagnética, son partículas. Sin embargo, y como muchos ya sabréis, son partículas que, además de ser partículas, se comportan como ondas, ya que tienen lo que se llama una dualidad onda-partícula. Y ahora, os voy a presentar una de las ecuaciones más importantes de la física y uno de los principios de la mecánica cuántica, que es la ecuación de de Broglie. De Broglie. De Broglie postuló que una partícula que se comporta como una onda tiene una longitud de onda que es inversamente proporcional a la velocidad. En la ecuación también aparece la masa y una constante que vamos a llamar... constante de Planck, por ejemplo. Pero lo que nos interesa hoy es la velocidad. Si nosotros tenemos una partícula que se comporta como una onda y podemos darle muchísima velocidad, vamos a poder alcanzar una longitud de onda súper, súper pequeña. En lugar de usar una lámpara que emite luz visible, como en el microscopio óptico, usamos un cañón de electrones. Ahora me gustaría enseñaros cómo es un microscopio electrónico, pero para ello nos vamos a desplazar a la EPFL y vamos a hablar con Marco Cantoni, que es el director del Centro de Caracterización por Microscopía Electrónica. Pues estamos aquí con Marco. Thank you very much for offering to show us the electron microscope. You're welcome. I'll let you to it and I'm going to be behind the camera. Okay, we have here a post of a old microscope. This microscope is already 30 years old, but it's so nice to show all the different components. This microscope has been cut open so that you can see all the parts of the microscope, which makes it easier to explain. You will see the modern microscopes, they're all in a box and you don't see all these parts. This is an electron gun. So behind this tiny little hole, there's a very sharp metal tip from which the electrons are emitted. So this is the the electron gun. That's where the electrons are produced. This is the accelerator of the microscope. Once the electrons have been produced at the very tip, then they are accelerated through different steps until they reach a final high tension. Up to 60-70% of the light speed. So this is an electron gun. Okay, once the electrons have been accelerated, they fly down the column of the microscope, which is a tiny little tube that you see inside here. And they are focused and directed with these lenses. These are electromagnetic lenses that direct the electrons onto the sample holder, which is at this level here. This is an electromagnetic lens. Basically, it's just a coil. Here we have two contacts through which the current flows and it's producing a magnetic field that acts like a lens, an optical lens on light. Okay, and this is the heart of the microscope. That's the place where we have the sample holder. So at the tip of a rod is the located sample. And this is a sample holder. At the very tip, there's a small hole, three millimeter diameter, where we have to put the sample in and then introduce it into the microscope. The electrons, they hit the sample, they pass through the sample, and then they are projected to the next level. And all the further lenses down are used to magnify this image so that we can see at the end individual atoms on the screen. A fluorescent screen on which then we can observe the atomic structure. Nowadays, this fluorescent screen is replaced by a CCD camera, so that we can observe an image on the computer. Okay, here we are. This is our workforce for material science. It's a modern trichector microscope, but it consists of the same components like the microscope that you have seen before. Everything is hidden behind these panels, which makes the microscope more stable, but all the controls are computerized and controlled by the computer, so that the operator doesn't have to touch the microscope. And here, you can see the sample holder. Okay, now we have the sample in the microscope, and we are observing now our sample with a magnification of about 10 million times on the CCD camera. So we can see here the gold nanoparticles, and we can see the arrangement of the atoms. We see an image that shows us the atomic structure. So here we have a particle and we see inside the particle. Here we can see the lattice planes. We see individuality. All these individual spots are positions of atom columns. A ver, vamos a recapitular. La diferencia entre la microscopía óptica, que es la microscopía normal y corriente, y la microscopía electrónica, es que en la microscopía óptica estamos usando una lámpara con luz visible, mientras que en microscopía electrónica lo que estamos usando es un cañón de electrones que dispara electrones hacia abajo. Entonces atraviesa la muestra y analizamos la imagen que se ha formado. Y bueno, esa es la diferencia principal, ¿no? Luz visible, electrones. ¿Por qué podemos hacer esto? Pues porque los electrones tienen una longitud de onda más pequeña, son más energéticos. Y entonces eso se traduce al final en una resolución. Pero sí que hay una cosa que quiero decir, que es que hay dos grandes tipos de microscopía electrónica. Nosotros lo que hemos visto es un TEM, que significa que es un microscopio electrónico de transmisión. Pero luego hay otro tipo de microscopía electrónica que se llama SEM. Hoy hemos visto nanopartículas de oro. Me habíais enviado un montón de cosas que os gustaría mirar en el microscopio electrónico. Hemos visto esto porque muchos de vosotros me habíais pedido ver átomos y bastantes me habíais pedido en plan metales. Como este usuario que pida perdón por la colonización en América. Yo no puedo pedir perdón por tal genocidio, pero podemos ver las nanopartículas de oro que querías. Me hubiera gustado ver más cosas porque me habíais pedido cosas súper guays. Como la diferencia entre el Colacao y el Nesquik. Pero meter muestras que estén en polvo es un poco controvertido. Porque hacemos el vacío en los microscopios y si meto eso en el microscopio, va a salir el microscopio lleno de cacao por dentro y me van a echar de la universidad. También otra cosa que hago es que a lo mejor no lo sabéis porque esto lo anuncié por el Twitter. Cada vídeo meto un montón de referencias frikis y de películas y de música y de lo que me sale a mí. Por cada vídeo la persona que adivine más referencias se va a llevar un retrato pixelado. Bueno, podéis mandar un mensaje al Twitter o al Instagram o un email o yo qué sé. Y ya está. Chau.